Es bastante importante informar a la ciudadanía de cómo el día de hoy estamos levantando la voz nuestros sanfernandenses, nuestros chumblinenses, porque realmente esta es una medida drástica de parte del gobierno central a nuestros pueblos, a las gente realmente de escasos recursos, a las personas que realmente radican en los más rincones de nuestra patria. Así es, el día de hoy estamos aquí presentes, más allá de las medidas que hemos tomado ya, obviamente en el caso mío como alcalde, conjuntamente con una reunión de consejo que llevamos a cabo. Entonces, las medidas nuestras es oponernos a estas medidas drásticas que afectan a la economía de nuestro cantón. El día de hoy nos sumamos a esta marcha pacífica, como quien lo manifestaba, es una marcha pacífica que tenemos que cuidarnos entre ciudadanos. No queremos la violencia, no estamos visitando la violencia, sino simplemente ser escuchados por el gobierno nacional de que se derrogue estas medidas implantadas, los 883 y los 884, que en días anteriores entró en vigencia. En hoy se ha manejado todo con calma, obviamente ha habido manifiestos de la ciudadanía como tiene que ser, de los transportistas como tiene que ser, pero con respeto, con educación, con modernidad, sin afectar la integridad de ningún ciudadano y mucho menos de los bienes públicos, que tanto trabajo nos cuesta a los GATS y obviamente a los ciudadanos comunes y corrientes construir para beneficio de una colectividad o beneficio propio. No, más allá que un paro que se realizó una manifestación de los transportistas la semana anterior, el día jueves, en el puente del río Riricay, pero asimismo todos los transportistas con mucha moderación, con mucha educación, no ha habido ningún altercado, eso es lo que nosotros no permitimos y jamás permitiremos y jamás respaldaremos ese tipo de actitudes. Más bien nosotros siempre estaremos respaldando al transportista, respaldando a la ciudadanía, siempre y cuando las medidas que se tomen sean las correctas, sin afecciones, sin agresiones físicas, ni materiales en ningún bien público ni en ningún ciudadano. Sí, con él siempre estamos en contacto, estamos tomando algunas medidas a nivel cantonal, obviamente nosotros como representantes del pueblo tenemos que estar al frente y respaldando a nuestros ciudadanos. Y asimismo como nosotros estamos al frente, también tenemos el respaldo de nuestros ciudadanos, que el día de hoy estamos más de 300 personas desde el Cantón San Fernando sumados a esta manifestación. Obviamente se seguirán sumando porque hay personas también que se han quedado en el Cantón San Fernando pero que están ya sumándose para esta manifestación. Obviamente, como lo vuelvo a repetir, una manifestación muy pacífica, muy tranquila, simplemente el hecho es de que el gobierno nos escuche a nosotros como ciudadanos, sabiendo que somos cantones pequeños, pero que también necesitamos recursos para poder surgir y sacar en adelante cada uno de nuestros pueblos. Sí, ese es mi llamado que lo he hecho públicamente, lo he hecho también mediante la prensa escrita, lo he hecho hace un momento también mediante el megáfono, en donde promoviendo, incitando a una marcha pacífica sin destruir puestas, ventanas, ningunos bienes de la propiedad privada y mucho menos de la propiedad pública. Entonces, eso es mi pedido y vemos cómo la gente se está manifestando de una manera muy pacífica, no estamos en ningunos actos vandálicos.